De idea velariño, poesía completa, nocturnos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son metidos en mi vida, imponiendo ternura, espectros como yo, momentáneos y vanos, iguales a las hojas que pudre cada otoño y no dejan memoria? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son estos y no otros, de antes, de después. Frutos de muerte son, sin remedio, sin falta, irremisiblemente, antes o después, muertos. Tan fugazmente cálidos, alentando y erguidos, y amando, ¿por qué no? Sin cofugarse nunca, amando sin favor, la otra alma, el otro cuerpo, la otra efímera vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué camada de muertos para el suelo que pisan? ¿Qué tierra entre la tierra? Mañana. Y hoy, en mí, qué fantasmas de tierra obligando a mi amor.